Gracias al instituto por la invitación y gracias a las que están del otro lado participando de estas formas tan particulares de encontrarse y conversar a las que nos ha empujado la pandemia. Para comenzar, quisiera destacar que la pandemia tiene algo muy geográfico, que tiene que ver con la supresión o la alteración de la forma en que las personas desarrollamos nuestras actividades y nuestras vidas normales en el espacio. La contención geográfica del virus es una estrategia para gestionar el contagio y para ello se recurre al confinamiento de las personas, algo que afecta nuestras espacialidades en todas las escalas, inclusive en nuestras casas, dado que a veces debemos aislar y cortar un poco el contacto con aquellos miembros de nuestro hogar que se encuentran en riesgo. En Argentina, como sabemos, como casi en todo el mundo, la política de contención del virus se tradujo en cuarentena, en el confinamiento en nuestras casas. Entonces, este quedarse en casa se convirtió un poco en el mantra de los últimos meses y este fue el abordaje paragua de la política pública, que como mencionamos en la presentación pasada con Aymara Zanotti, una colega del GEM, tiene un sesgo de clase bastante pronunciado, ¿no? Quedarse en casa implica no solo tener una casa, sino también tener una casa desde la cual se pueda hacer frente a la pandemia, es decir, una casa que permita unas ciertas condiciones de habitabilidad. Un poco lo que se viene diciendo es que la contención geográfica del virus vía el confinamiento descorrió el velo sobre lo que podríamos llamar geografías de la vulnerabilidad, mostrando algo que puede sonar obvio en este conversatorio, pero que no lo es tanto en las narrativas dominantes que circulan en torno al virus, a este virus y a cualquier otro virus para el caso, ¿no? Que es que los contextos y las condiciones desiguales en las que vivimos importan. Y un poco lo que quisimos destacar en el encuentro pasado con Aymara, que son debates que sean al interior del GEM, era cómo la crisis del COVID deja en evidencia otras crisis y deja en evidencia algunas habitabilidades invisibilizadas, así lo llamamos, ¿no? Que interpelan los imaginarios geográficos que sustentan la política pública, que son las cuestiones estructurales que quedan al descubierto. En el caso de Aymara, bueno, ella estudia pequeños productores rurales en misiones, en viviendas precarias, con deficiente acceso al agua, con escaso acceso a la atención médica, que dependen de la movilidad para su subsistencia. Y en mi caso, personas en situación de calle, o sea, una población que se define básicamente por su movilidad, y con la cual trabajo desde la academia y desde la militancia también. Y lo que pasa con las personas en situación de calle es que las medidas más fundamentales que se tomaron con relación a la pandemia, pero también aquellas que supuestamente iban dirigidas a estos sectores específicamente, lo que hacen es perpetuar de algún modo la inaccesibilidad a derechos de las personas en situación de calle, que se presentan así como portadoras de ciudadanías ocultas, que quedan por fuera del radar de la política pública, un poco por fuera de la imaginación política. Y las personas en situación de calle quedan por fuera de la política pública, o gran parte de la política pública y de la imaginación política en tiempos de pandemia y de cuarentena, porque bueno, primero básicamente no tienen casa en donde hacer la cuarentena, ¿no? Y después también porque las medidas dirigidas a atender las especificidades de esta población no se ajustan exactamente a la realidad de sus condiciones de habitabilidad, y esto yo lo comenté ya la vez pasada, pero me parece importante volver a destacarlo, que la medida por excelencia con relación a las personas en situación de calle y la pandemia por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto corresponde decirlo, es mi ámbito de estudio y de trabajo militante, fue abrir más dispositivos de emergencia, o sea, paradores y hogares, que hoy suman un total de 3.347 camas en establecimientos del gobierno de la ciudad y establecimientos conveniados. Pero, sin embargo, el total de casos en calle efectiva, según el segundo censo popular de personas en situación de calle, que fue un censo que se realizó por segunda vez el año pasado, organizado por un conglomerado de organizaciones sociales, cuenta 7.251 personas, si tenemos en cuenta a aquellos que duermen en paradores. O sea que vemos un número bastante menor de camas disponibles en los paradores, para comenzar, ¿no? Bueno, el gobierno dice que de estas camas solamente se ocupan el 60%, que hay libres 40, más o menos un 40% de las camas, bueno, y esto de alguna manera da cuenta de la inefectividad de la respuesta, que al menos se invita a preguntarnos por qué no se ocupan esas camas, y por qué las personas en situación de calle no van a estos paradores, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es el ingreso familiar de emergencia, que es esta ayuda monetaria de 10.000 pesos, y que en los primeros días de la inscripción, los requisitos dejaban por fuera gran parte de la población, parte de la población objeto, que eran las personas en situación de calle. O sea, si uno cobraba ciudadanía porteña, no podía cobrar el ICE. Después se modificó, pero no obstante lo cual, recibieron una cantidad de errores en las bases de datos de ANSES, que impedían que la gente accediera al ICE, había que hacer unos trámites muy engorrosos de actualización de datos, que, bueno, en muchos casos no pudieron hacer las personas en situación de calle, y por lo tanto quedaron por fuera del beneficio. Y por último hubo personas que no se enteraron a tiempo, que no se pudieron anotar, y al no haber un segundo llama, una segunda convocatoria, quedan por fuera también de este beneficio. Y en este sentido, el rol de las organizaciones de base, que trabajan en las comunidades, o en mi caso, con comunidades que están dispersas, se torna fundamental en la emergencia sanitaria. De hecho, es algo que se escucha mucho en estos días. Por ejemplo, María Migliori, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, hace poquito en una entrevista radial, destacó la importancia de trabajar con las organizaciones sociales, porque, y la cito acá, muchas veces ellos llegan a lugares en donde el Estado quizá no llega tan rápido. Entonces, presenciamos una revalorización de los saberes y de las prácticas de las organizaciones que trabajan con las comunidades, o como usualmente se dice, en el territorio, porque las organizaciones en la emergencia resuelven, conocen el territorio y llegan al territorio, en virtud de este profundo conocimiento del contexto, y fundamentalmente en virtud de los lazos de confianza que se establecen con las comunidades. Bueno, en mi caso, yo trabajo con la Asamblea Popular Plaza Borrego-Santelmo, que surge durante la crisis socioeconómica del 2001 y 2002, y que desde entonces viene trabajando en el barrio de Santelmo en clave de exigibilidad y reivindicación de derechos, y en una escala más amplia en la ciudad, mediante las articulaciones con diferentes organizaciones. Y uno de los temas con los que trabaja la Asamblea desde la primera olla popular, que se armó en la calle en el verano del 2002, es la asistencia al trabajo con las personas en situación de calle, en donde se utiliza la comida, la olla de cada domingo, como una excusa para llegar a esta población y trabajar con ellas cuestiones de participación, de autogestión y de promoción de derechos, que en el caso de las personas en situación de calle, son repetidamente vulnerados en una población que está desposeída desde lo material, y además está estigmatizada y patologizada. Bueno, en las organizaciones notamos desde el 2007 un empeoramiento de la situación y un incremento en el número de personas en situación de calle. Esto se hizo muy evidente en los últimos años, en virtud de lo cual se organizan estos censos populares, porque el gobierno da cifras que realmente no dan cuenta de lo que uno observa, siquiera, en la calle, y los censos populares del 2017 y del 2019 contaron 4.394 personas y 7.251 respectivamente, o sea, números muy superiores a los que daba el gobierno. Y esto implica, bueno, que si el gobierno tiene un número menor, también es menor el presupuesto que se asigna para atender a las problemáticas específicas de esta población. En cuanto a las personas en situación de calle y COVID, bueno, sabíamos que en cuanto al COVID, digamos, se fuera de barrios como Palermo y Belgrano y llegar a los barrios más carenceos y a la calle, iba a adquirir otras dimensiones, y esto tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Por un lado, bueno, la población en calle no cumple con los requisitos mínimos para hacer una cuarentena, o sea, es imposible sostener condiciones de higiene mínimas. De hecho, una de las demandas de las organizaciones es que el Estado establezca postas sanitarias y alimenticias en los espacios públicos. Por otro lado, las personas en situación de calle tienen una alta prevalencia de preexistentes, ¿no? TV y otras respiratorias. Y todo esto se complica por el hecho de que las oficinas y las dependencias públicas de asistencia a las personas en situación de calle se cierran, quedan guardias que no alcanzan, hay que hacer trámites engorrosos por internet, cuando las personas muchas veces no tienen celular o no tienen crédito o no saben cómo hacer esos trámites. Por otra parte, los baños que antes estaban disponibles en los locales de comida, en las estaciones de servicio, se cierran, lo cual dificulta mucho más el acceso a la higiene. Los comedores se cierran muchas veces por del temor a la enfermedad, porque la población que atiende a esos comedores es población en riesgo. Entonces, notamos un incremento del hambre el primer mes, ahora eso se ve compensado por la emergencia de otros comedores y organizaciones que no, dedicándose a las personas en situación de calle específicamente, ahora, digamos, derivan recursos y gente hacia atender esta problemática. Por otro lado, se paraliza la economía informal, deja de circular gente y el efectivo, y las personas no pueden changuear, monedear, y con eso cubrir las diferencias que le falta del subsidio habitacional para poder cubrir una habitación de hotel. Vemos un incremento de los desalojos, porque pese a que el decreto 320 establece que se suspenden los desalojos en tiempos de pandemia, hay poco control del Estado sobre los hoteles y muchísima discrecionalidad por parte de los dueños de hoteles. Por otra parte, vemos que los espacios verdes se cierran, los que ya estaban enrajados se le echa llave, la gente se ve forzada a deambular aún más de lo que usualmente deambula, y con esto deviene un incremento del miedo al otro. O sea, si el sujeto en calle circulando, ya has visto como un cuerpo atemorizante que corporiza el riesgo y el miedo, en este caso también corporiza la enfermedad y el virus, y se produce lo que se observa, efectivamente, que es una escalada de la violencia, una violencia que ya atraviesa de múltiples formas a los cuerpos de las personas en situación de calle. Y todo esto, bueno, redunda en una limitación a la accesibilidad a derechos y el incremento de la vulnerabilidad física, psíquica y emocional de estas personas. En este sentido, el trabajo que hacemos desde la Asamblea y con otras organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle con las cuales articulamos, es de denunciar la situación previa a la pandemia y las medidas que se tomaron específicamente con relación a la pandemia al tiempo que tratamos de dar respuestas sabiendo que, bueno, las problemáticas estructurales se nos escapan de nuestras manos, ¿no? Que es algo que no podemos realmente resolver. Entonces, en este panorama creo que las preguntas necesarias que hay que hacerse y que nos hacemos es, ¿para quién se piensa la política pública? ¿Para qué sujetos y espacios? ¿Quiénes son los sujetos objeto de la política pública en tiempos de pandemia? Y esto obviamente no tiene nada que ver con criticar la cuarentena, lo cual apoyo, sino con llamar la atención sobre la geografía de la vulnerabilidad sobre la cual opera la cuarentena, una de cuyas manifestaciones es la calle. Entonces, con relación a los desafíos que plantea para la universidad y en particular para los geógrafos, bueno, creo que es llamar la atención un poco sobre para quién se piensa la política pública más allá de la pandemia, que es sujetos y espacios, y cuando decimos espacios nos referimos no solo a los distintos lugares o los territorios, como a veces los llamamos, sino fundamentalmente a las espacialidades que son parte de los sujetos. Y en el caso particular que estudio, y desde la organización con la cual trabajo, visibilizar la problemática desde esta perspectiva implica pensar la situación de calle en términos relacionales, desestimando los enfoques patologizantes que reducen el problema a algo individual, para prestar atención a las dinámicas multiescalares que articulan lo global y lo local en al menos tres aspectos. Por un lado, las reestructuraciones locales vinculadas a las demandas del capital global, principalmente especulativo y mobiliario, y el rol que esto tiene en la problemática en calle, específicamente. Por otro lado, las políticas y los discursos excluyentes que condicionan el acceso a condiciones seguras de vivienda, y cómo se dan los procesos de criminalización, y los imaginarios geográficos que se ponen en juego. Y finalmente, las redes de apoyo existentes, y cómo se usan, o sea, los recorridos, las trayectorias espaciales de supervivencia, las estrategias de supervivencia de las personas en situación de calle. Y bueno, esta mirada sobre los problemas, que en parte surge de mi rol como investigadora, y de cómo pienso desde una perspectiva geográfica, obviamente me sirve a la hora de actuar en la organización, y de actuar en la comunidad, y es una perspectiva que me sirve para pensar lo que se suele referir como intervención o acción en el territorio, para problematizar estos territorios de intervención, y en mi caso en particular, la problemática de la gente en situación de calle. Así que con eso termino. Muchas gracias. Gracias.